Hoy realizamos la certificación de la media maratón de Maracaibo, un evento que está avalado por la Federación Internacional de Atletismo, Asociación de Atletismo del Estado Zulia y por supuesto de nuestra Federación Nacional. Gracias al ciudadano alcalde del municipio de Maracaibo, que ha hecho un esfuerzo para que este evento sea para Maracaibo, sea para Venezuela y sea un gozo para todos los deportistas que les gustan estos eventos de calle, porque es un evento que lleva una atención no solamente a nivel del Estado, sino a nivel de nuestra Federación, para que muchos de estos atletas tengan su marca y representarnos en un futuro como la Tención Internacional.